La diputada y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política llevaron a cabo una reunión de trabajo esta mañana. Dieron trámite a la convocatoria para la elección del Contralor del Poder Legislativo, así como también fue aprobado el dictamen que propone la lista de candidatos elegibles para la elección del Contralor del Congreso del Estado de Jalisco. En sesión extraordinaria que presidió el diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, aprobaron con 34 votos a favor que Arturo Antonio Ríos Bojorquez ocupe el cargo de Contralor Interno del Poder Legislativo, esto a partir del 13 de junio del presente año por un periodo de cuatro años, ya que terminará en su cargo Raúl Bermúdez Camarena, actual Contralor. Ciudadano Arturo Antonio Ríos Bojorquez, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de titular de la Contraloría del Congreso del Estado de Jalisco, que esta legislatura le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Por otro lado, los diputados avalaron la convocatoria para elegir a un comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI, y su suplente se indica en el documento modificado, que se deberá medir el nivel de conocimiento en todos los temas de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos, gobierno abierto y sistema anticorrupción. El Comité de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Enajenaciones que preside el diputado Daniel Robles de León, en reunión extraordinaria de trabajo, aprobó las actas de dictamen técnico y fallo de resolución de las licitaciones públicas siguientes. Adquisición de servicio de recarga y mantenimiento de extintores. Adquisición de servicio de mensajería. Adquisición de servicio anual de fumigación. Adquisición de switcher de video. Adquisición de equipo de cómputo. Adquisición de servicio de dictamen para efectos del IMSS 2020. Así como también fue aprobada la publicación de bases de la licitación pública en instalación de protección interna.